El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, junto a más de 80 dirigentes sociales, trabajadores, organismos técnicos, usuarios y empresas, participaron del diálogo participativo en un sistema público de empleo para un Chile más capaz. El objetivo, se dijo, es generar un espacio de conversación entre diversos actores en torno a un nuevo sistema de empleos para el país y además dar a conocer la gestión realizada por el CENSE Los Lagos durante el 2016 y las proyecciones 2017. Que es el diálogo sudano y lo estamos haciendo a nivel de cada una de las provincias. Hoy día quisimos estar acá en realidad para hacer el cierre, ya hemos estado en Chiloé y en la provincia de Yanquibue donde ya lo hemos desarrollado. Estamos haciendo todo lo mismo, que es en términos metodológicos, es conversar, en este caso con la audiencia que hemos logrado convocar, que son representantes de las OMI, representantes de la sociedad civil, de alguna junta de vecinos, algunos usuarios nuestros de programa de capacitación de programas sociales, algunas empresas, otros servicios públicos y es una invitación a ellos a que nos puedan contribuir a hacer una mirada respecto al trabajo que estamos realizando a través de cinco preguntas. Temas relativos a las políticas públicas y capacitación, empleo y empleabilidad figuran en los temas abordados en el encuentro realizado en el Hotel Sonesta Osorno. Y esas cinco preguntas recogen en parte lo que son nuestras políticas públicas de capacitación y lo que podríamos crear para los próximos años. Hay algunas cosas nuevas que se están desarrollando en el ámbito del empleo y la empleabilidad y a los cuales hemos invitado a todos ellos de alguna forma para en esta participación en cada una de las mesas poder hacer un resumen en cada una de ellas y poder dar una buena orientación para lo que podamos hacer en los próximos años. Según Villegas se trata de capacitaciones que van dirigidas a trabajadores, dirigentes sociales y organismos técnicos, pero que también se vienen programas para mujeres emprendedoras. Pronto ya debe salir la postulación al programa Mujeres Emprendedoras del Más Capaz. Estamos con la línea regular también del mismo programa que va a salir en junio. Y el otro programa importante también por su masividad, el programa de becas laborales, debería estar ya también operativo a partir de finales de este mes y principios próximos. Así que tenemos todavía mucho por hacer en términos de capacitación. En términos de diálogos ciudadanos ya no vamos a tener más porque era el momento para hacer esto. Nos programamos, tenemos que hacerlo además en el resto del país y consolidar toda esa información para tratar en este caso de desarrollar ya nuestra plataforma de atención en términos de política pública para el próximo año. Los encuentros se realizan a través de las autoridades del CENSE y en Osorno formaron parte de su programa para emprendedores, empleabilidad y empleo, entre otros.